No se intimida ante un juego que provoca Unión Magdalena. Las estrategias para ganar están claras y le han apostado al trabajo en equipo. Un equipo que juega bien, que viene jugando bien, que expresiona bastante. Y bueno, vamos a hacer un equipo ordenado, competitivo, que va a atacar y que va a buscar el resultado también. Esta tarde espera vestirse de victoria el cuadro aurinegro. Aunque no persiguen los números, saben que el sumar les dará oportunidad para la clasificación. Pero Alianza tiene un equipo ordenado, que juega bien, que propone, que es rápido por las bandas, que intenta hacer buenas posesiones. Entonces yo creo que va a ser un lindo juego para que lo disfrute la gente. Este momento es decisivo para el equipo y esperan traer los tres puntos a casa para dejar claro que Alianza Petrolera va rumbo al liderato. Yo antes que estar mirando la tabla de la permanencia, queremos estar agarrados de lo más alto de la tabla clasificatoria, lo más adelante posible en la reclasificación. Y esos son nuestros objetivos. Sabemos que eso va a ser un partido difícil, bravo, pero ellos también saben que tienen al frente un equipo muy competitivo. En el estadio Sierra Nevada de Santa Marta jugarán los aurinegros y el compromiso tendrá inicio hacia las seis de la tarde. Gracias. 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 Gracias.